Venga, bebé, ven a saludar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué tan sensible que eres! ¡Oy! ¡Soy un mamón! Hola, soy Toretto Mamón. Y me toman y me duele todo. ¡Ey! Los invito a que sigan a bebé Toretto en su Instagram. ¡Es un amor! Bueno, nosotros queremos hacerle una invitación a que vayan a mi canal de YouTube. Que está en el link de mi biografía en el perfil. Ahí pincha mi link en mi biografía en el perfil. Y ya, se van a ver mi nuevo video de mi nueva canción, Ando Soltera. Que ya está disponible en todas las plataformas digitales musicales. Para que la escuchen, la descarguen, la guarden, la bailen. Y hoy día todos vamos a bailar Ando Soltera. ¡Uh! Así que, todos invitados a que vayan a ver el video en mi perfil. Arriba en la biografía en Instagram. Se van directamente a ver. Y ya. ¿Cómo están mis amores? Hola, el negro, la encina. ¿Cómo estás? Así que, todos invitados a que también lo puedan escuchar aquí en Instagram. En las historias de Instagram ya está disponible. Para que hagan sus videítos y me etiqueten. Estoy subiendo algunos. Así que, puede ser el tuyo. ¿Qué más les cuento? Bueno, subí una foto con mi pelo rosado para que vayan a verla. Y le den amor ahí. Muchos likes. También denle like a mi video en el canal de YouTube. Y además, contarles que me acabo de hacer una cuenta en TikTok. Sí, no puedo creer que yo no tenía una cuenta en TikTok. ¿Ustedes usan TikTok? Bueno, no sé. Si no la usan, acabo de crear una cuenta. Vayan a seguirme. Ya subí un videíto. Está muy bueno. Eso, los amo. Gracias por su apoyo. Gracias por seguirme. Por darle amor a mis fotos. Por sus comentarios lindos. El lunes están en un programa. Así que, atentos. Ya les voy a contar qué programa es. Para que me vean. Por la televisión. Y síganme. Suscríbete a mi canal de YouTube. Daniela Sexy Queen. Lo puedes buscar. Y mi nueva canción que es Ando Soltera. Que está. La lírica aquí es de Mario Cáceres. Que es quien le compuso la canción. A tal día está. No me acuerdo. A ver si seguro que hoy la han escuchado. También la canción de Becky G. A mí me gustan mayores. Ya sí. Un montón de canciones. De Ciencio. La Tina Tacha. No. Es un seco. Y él hizo una canción para mí. Y se llama Soltera. Y ya está disponible en todas las plataformas digitales. Para que la escuches. Y la bailes. Toretto. Eso. ¿Les gusta mi pelo pink? Ay, gracias, David. Besitos para ti. Besitos también. Aquí me escribe Gerardo. De Texas. Besos a toda mi gente de USA. ¿Quieres ver mis pies? Ay, no sé. Mis pies. Ando con tacones. Yo creo que he andado todo el rato a pie pelado. Ay, miren mis uñas hermosas. Miren. Sexy Queen. Hecha por la Nati. Divinas. Ya. A ver qué más les cuento. Y, bueno. Chicas y chicos de Chile. Ya está disponible mi línea de suplementos. Para quienes se quieren ver y sentir mejor este verano. Se vean estupendas y estupendos. Está el Instagram que es Dachafit. Envíos a todo Chile. Proteína. Energizante. Tenemos bloqueadas de carbohidratos. Para esos días que nos portamos mal y comemos muchas cosas malas. Como papas fritas, postres. Vayan y vean todos estos suplementos maravillosos. Y vayan a escuchar mi canción. Está en Spotify. Está en Apple Music. ¿No se vio nada? Ay, es que no me gusta mostrar. Ey, Toretto me estaba gritando porque quiere que le saque una pelota. Ya, a ver. Dicen que no creo en el amor. Soy mala que no tengo corazón. Vayan ya a ver mi video. Mi canal de YouTube. Daniela Sexy Queen. Ando Soltera también. La pueden buscar por cualquiera de sus nombres. La canción es Ando Soltera. ¿Ok? ¿Alguien soltero, soltera aquí? Ando soltera. Baby, Toretto. Los amo. Gracias por su apoyo. Muchísimos besitos a todos. Recuerden ver mi video en mi canal de YouTube. Suscríbete a mi canal. Los amo. Los adoro. También ya pueden escucharlo en Spotify. Pídale a la radio. Si la escuchan en la radio, me mandan un vellito. Y yo voy a subirlo a mi Instagram. ¿Ya? El pollo sus. Oh my God. No, no te vayas, pollo. ¿Te van a pegar? ¿Ya? Así que, please, denle mucho amor a mi video, a mi canal de YouTube, que está hecho con muchísimo amor para todos ustedes. Tres. 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 ¿Ya? Los amo. Infinito. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Toretto. Ay, que si lo tomo, llora. Me da miedo. Me da miedo este perro. No, allí. Venga, venga, ya. Ven, ven. No, dice que no. Que me pide plata para mostrarlo en Instagram, ¿no? Si es muy balsa. Me dice, ¿me vas a usar? ¿Cuánto me vas a pagar? Por eso que no subo fotos de él. Me cobra muy caro. Ay, que está lindo. Ay, ¿quién es el pelo más bello? Ven a saludar, ven a saludar, ven a saludar. Se arranca. Ay, casi me voy. Casi me voy. ¿Están ahí mis vidas? ¿Están ahí? Ay, no. Díganme que... Por favor, es que es... Viste por agacharme, Toretto. Es su culpa. Díganme que no se vio nada. Ya. Que son unas locas. Ya. I love you guys. Follow me in my YouTube channel. De Italia. Amo Italia. A ver, ¿qué más les puedo decir antes de irme? No me voy a ir tan rápido, no me voy a ir tan rápido. Suscríbanse a mi canal de YouTube. Escuchen mi nuevo tema. Ojo, que yo ya tenía unas canciones antes de 2015, 2016. Pero, nada. Me fui a vivir a México y me puse a trabajar de conductora de televisión. Y ya. Me alejé de la music. Pero ahora he vuelto. Y he vuelto con un temazo. Para perrearlo a la disco. Pero no lo voy a poner para que lo vayan a escuchar a Spotify. Subí una foto ahora. Vayan a darle amor después que terminen. Y digan que estuvieron en este en vivo. Y yo voy a darle like a sus fotos en su Instagram. ¿Ya? Digan. Dani, te viéndolo en vivo. Y si quieren suban fotos de este en vivo. Me etiquetan y yo voy a ir a comentar. Y a repostear. Pero la foto linda. Así que ahora. ¿Ven que soy rabia para las fotos? Pose. Después les enseño. Después les enseño. Dani, hola. Sor, hola. Besitos. Como que está incómoda esta posición. Pero ya. Nada. Háganme preguntas. A ver. Quiero contestar alguna cosa. Lo que sea. Por ejemplo. Hola, John. Soto Mayor. ¿Cómo estás? Gracias por lo diosa. Cristian Alejandro Gómez de Viña. Me ama. Yo te amo a ti, bebé. Ángelo, que pose otra vez para las fotos. Ok. Enrique, Eduardo, Borja. Que me vería todo el día. Ay. Es que ustedes son lo más lindo que hay. Mis seguidores son the best. Los mejores. En el universo. Bella como un sol. Oye, hoy vio en Santiago. Estoy en Santiago. Llovió. Parece que estábamos como en el Caribe. Me encanta. De hecho, estaba haciendo un video que subí en TikTok. Y me estaba mojando. En el pasto. Pero ya. Quedó lindo. Vayan a verlo. Vayan a seguirme. Y seguro lo voy a subir aquí en mi Instagram. Pero ahora subí una foto recién con este look. Así que denla more. Ya. Hola. ¿La música está en YouTube? Sí. Ya está el video de mi nueva canción Ando Soltera. Disponible. En mi canal de YouTube. Pueden buscarlo por Ando Soltera o Daniela Sexy Queen. A ver. Sentí como que alguien estaba golpeando y llamándonos. Ya. A ver. Otros. A ver. No puedo leer portugués. Humberto. Cariños. Ya. Preguntas. Preguntas. Antes que me vaya. Me voy. Me quedo. Me voy. Me quedo. Lunes. Lunes va a estar en un programa. Lo único que les voy a contar. Adelantar que es del 13. ¿Cuál será? Para que me vean. Pero no quiero que me vean. Ahora quiero que me escuchen. Pero en mi canal de YouTube o en Spotify. Búsquenme. O en Apple Music. Colombia presente. Hola. Amor mío. Gb-bajo de C. I love you. Ya llegaste a la casa, amor. Voy a ir a hacer la comida. Muy tarde. I love you. I love you. I love you. Ya. Suscríbete a mi canal de YouTube. Pamela Chávez. Bueno, no. Ya. Le cambié el nombre a mi canal de YouTube. Mucho tiempo fue Daniela Chávez. Ya. Ahora es Daniela Sexy Que. ¿Ok? Luego si me gusta Ando Soltera. Mi nueva canción. Que está muy buena. Ya. Me voy a ir. Les mando un besote. A ver a alguien que esté de cumpleaños. Ajá. Andi Rizzo. Gracias. Jesús. Besitos. Yo va. Gram 96. Muchos saludos para ti. José López. ¿Qué tal? Ya. Estoy como incómoda. Ahí sí. Ahí sí. Me gustan las mariposas. Y miren. ¿Le gusta esto? Por supuesto que no es real. Es solo una decoración. Es solo una decoración. Ya. Suscríbete a mi canal de YouTube. Daniela Sexy Queen. Ve a Spotify. Ve a Spotify. Descarga mi canción. Ando Soltera. On Apple Music. A ver. Mi looks. Dice que está de cumpleaños. Feliz cumpleaños para ti bebé. Que tengas un lindo día. Y que se cumplan todos tus deseos. Que no me vaya. Dice Rafael. Ya. Pero no me voy a ir. Pero se van a ir a ver mi video. Y a ver. Pregunta. Punta Arenas presente. ¿Qué tal el clima en Punta Arenas? Hola Isaías. En Punta Arenas parece que dura el día. Mucho más. Como pocas horas de oscuridad. Dime si es así. ¿Cuántas horas de oscuridad tienen en el verano? Qué loco, ¿no? Cabero. I love you. Denle muchos corazoncitos aquí. Mantengan apretado porque. Quiero mucho amor. Denle mucho corazón, corazón, corazón. O me voy, o me voy, o me voy. Corazón, 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 corazón. Mucho corazón. Tienen que mantenerlo apretado, apretado, apretado. Así yo sé que él le está dando amor y que no. De aquí él le mando un saludo especial. Eso. Mantener apretado. Besos a Panamá. Fernando Bala. Hola, hola. Agus. Besitos para ti. Eso, miren. Ya se nota que le están dando corazoncito. Besitos, Diego, para ti. Diego. Hips Girl 23. Ay, no cancelé. Chicas. Este dato es para las mujeres. Ya está disponible mi línea de bikini y lencería en Dacha Woman. Ese es el Instagram. Envíos a todo Chile. Todos mis bikinis. Lencería. Que ven en mi foto, obvio. No es el que yo traigo puesto, por supuesto. Trajimos muchísimos. Y en muchos colores. ¿Ya? En Dacha Woman. Y mi línea de suplementos. Que es Daniela. Ay, espérate. Estoy leyéndolo y... Que no puedo estar leyendo y hablando. Me confundo. Ya, voy a tomar esto. Hola, hola a todos quienes están llegando. Soy Daniela Sexy Queen. Ya, no. Me paro y es peor, ¿no? Me paro y se me escapa. Me paro y se me escapa. Ya, si está bien, está todo bien, está todo bien Los amo, gracias por su apoyo siempre, de verdad Estaba jugando un rato, me voy a poner serio Gracias a todos quienes ya han ido a ver mi video Que le han dejado corazoncito Gracias por seguirme aquí en mi Instagram Gracias por hacerme la chile nada más seguida Gracias por su apoyo en todos estos 5 o 6 años que llevo aquí Sin ustedes nada sería posible Ya, besitos, me voy Vayan a escuchar mi canción en Spotify, suban video Vamos a hacer un Daniela Challenger Va a ser un Ando Soltera Challenger O como se diga Ok Suban un video cantando, bailando mi canción y ya Ponen el hashtag y etiquétenme Si está todo bien, si se quedó bien Besos, challenge, así es, ya Ando soltera, challenge Todos a bailar a cantar, ando soltera Bye, bye Bye, bye I give, I give Sexy queen Chau chau, bless Amo Ando soltera, bless Amo